PSOE y Ciudadanos han llegado a un principio de acuerdo que podría cerrarse definitivamente en las próximas horas. El líder de Ciudadanos ha pedido un compromiso para reformar la Constitución y ha planteado una serie de puntos como básicos para apoyar a los socialistas. A primera hora de la tarde Pedro Sánchez ha dicho que todos los puntos son asumibles. Ambas formaciones dan prácticamente el pacto por cerrado. El secretario general del PSOE acepta la reforma express de la Constitución propuesta por Ciudadanos como condición para pactar. Incluye la eliminación de los aforamientos, la sustitución de las diputaciones provinciales por consejos de alcaldes, la limitación a ocho años de los mandatos del presidente del gobierno, la despolitización de la justicia y la rebaja de medio millón a 250 mil del número de firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular. El líder de los socialistas señala que si esas son las condiciones habrá pacto. Asegura que quiere sumar a todos los partidos que busquen un nuevo tiempo político presidido por un gobierno progresista y reformista. Y nosotros desde luego vamos a decir que sí a esas propuestas, a esa reforma constitucional que imprima un nuevo carácter de regeneración democrática a nuestra vida política sin aforamientos, con limitación de mandatos, sin diputaciones y con consejos provinciales de alcaldes y por supuesto también abriendo las puertas de esta casa del Congreso de los Diputados a las iniciativas legislativas populares de muchísimos españoles y españolas. Desde la formación de Albert Rivera consideran que el sí de Pedro Sánchez desbloquea la situación y permite hablar de un principio de acuerdo. Insisten en que el PP debe formar parte. Muchas de esas medidas que pueden estar incorporadas en el acuerdo con el Partido Socialista serían perfectamente también asumibles por el Partido Popular y en todo caso creemos que seguro que son asumidas por la mayoría de sus votantes. El líder de Podemos cree que el acuerdo entre Rivera y Sánchez no es suficiente para formar gobierno a no ser que se sume el PP. Iglesias confía en que los socialistas no elijan esta vía. 90 más 40 no es un acuerdo de gobierno, 90 más 40 no es un acuerdo de investidura, 90 más 40 más el Partido Popular sí, entonces que lo digan, eso tiene un nombre, gobierno de gran coalición. También el PP cree que a Rivera y Sánchez no le salen las cuentas, insisten en una gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos. Con 130 no se llega a ningún sitio, yo creo que siempre son más 163 que 130. Él tiene que decir si va a tener votos suficientes, a mí me parece que no los va a tener y las fórmulas que está planteando son fórmulas que llevan al fracaso. Además el PNV ha presentado una propuesta de investidura para apoyar a Pedro Sánchez que espera sea asumida por el PSOE. Pese a ese principio de acuerdo, esta tarde los socialistas han seguido buscando más apoyos. Los equipos negociadores de PSOE, Podemos, Compromís e Izquierda Unida, Pedro Sánchez, siguen reunidos hasta ahora en el Congreso. Sí, a una semana de la investidura las conversaciones van en todas las direcciones y de hecho, como decíais, en estos momentos se sientan PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís para intentar llegar a un acuerdo. Sánchez, Pedro Sánchez, ha dicho que no cierra la puerta a ningún acuerdo y Pablo Iglesias ha vuelto a insistir, dice que no le apoyará si hay un acuerdo con Ciudadanos. Pero hoy también se han sentado Partido Popular y la formación de Albert Rivera. Los populares dicen que ven con poco futuro ese acuerdo con Sánchez y además rechazan los cinco puntos que ha planteado Albert Rivera.